Hola, papá. Hola. ¿Son ustedes los carteros reales? Es que quiere eso. Muchas gracias. Venga. ¡Adiós! Hola. Cuidado, eh. Cuidado, aquí, eh. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Hola! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué chora! ¡Qué chora, eh! ¡Ay, ya me lo hago! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Se le dio la mano al alcalde el otro año hace tres años. O sea, que no es la primera vez que viene por aquí. ¡Ah! De verdad que se graba todo. ¡Gracias! Cuidado con el pilón Cuatro de Caser, Reggio Emilia ¡Viva l'Italia! ¡Ven a ver lo que llevan! 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 ¡Qué bonito, eh! ¡Gracias! ¡Ven a ver lo que llevan! 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 ¡Ven a ver lo que llevan!